Hoy me siento tan grande por tenerte en mi lado Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio, esos ojos tan magos El hermano pequeño, el que quiero y extraño Nada haría tan especial discutir hablar, y comunicarse de forma que se entiendan tantos Y en ese don, te das mejor visibilidad, mucho cariño que regalar Te necesito tanto, y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo Nada haría tan especial discutir hablar, y comunicarse de forma que se entiendan tantos Dejar de ser Dejar de ser Saber escoger y creer que vas Simplificando la vida como harían otros Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Pensando sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Tal como eres y como ser Tal como eres y como ser Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Es lo que quieres Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera De ser normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle Gracias No se me olvida No se me olvida No se me olvida No se me olvida